¿Cuál es el compromiso que resume el PNU de frente a estas propuestas de territorio? Bueno, como Naciones Unidas y como agencia del Servicio de Naciones Unidas, el compromiso de nosotros es con el Cesar, con Valledupar, con toda la población, con toda la gente que nos necesite, con este tipo de eventos que puedan permitirle a la población conocer los problemas de Valledupar, pero también opinar sobre los problemas de Valledupar. Y brindamos el espacio, ese es nuestro compromiso, brindar siempre los espacios para que se puedan hacer los diálogos entre todas las instituciones, entre toda la población, entre todas las entidades. ¿Cómo deslindarlo del tema de campaña política que no se vuelva politiquero? Bueno, como les digo, es un espacio amplio, es un espacio público en donde convergen muchas personalidades, en donde van a converger muchas personas que también van a aspirar, pero también va a converger la población. Entonces, blindarlo es darle el espacio precisamente a que todas las personas hablen, pero también que sea un espacio neutral donde todos puedan dar sus opiniones y podamos seguir con el concurso de todas las entidades que estén a bien participar en estos eventos.